Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre y qué auto te ves? Hola, buenas tardes, mi nombre es... Bueno, me conocen más como bandolera, mi auto es el Rostar. ¿De qué club eres? De Cuauhtepécla. Oye, tres cosas que podrían gustarte más del auto. La verdad no, me gusta todo mi auto. He hecho todas las modificaciones. Que la máxima velocidad nos acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!